Y en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta ocasión ya finalmente vamos a playtestear el juego y no con nosotros, tenemos cuatro invitados especiales que nos van a echar la mano, van a probar el juego lo van a intentar romper, van a intentar descubrir la mejor estrategia y pues bueno, sí, así es, esta parte creo que, bueno, es muy importante, ¿no? Hasta ahora solo lo hemos jugado nosotros, nos ha parecido bien pero es la primera vez que alguien externo lo va a jugar, ¿no? Ver si realmente las reglas están claras, si lo que escribimos de las cartas están claras que todo sea claro, ¿no? Así es, y también pues obtener la retroalimentación, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué creen que podría mejorar? O también detectar algunos problemas que nosotros no hemos visto en el mismo juego Así es, entonces pues vamos a empezar con este playtesteo y regresamos con ustedes para comentarios finales, entrevistas también con los playtesters Voy a usar tres créditos para poner el hacker Aguántame, aguántame Para poner el hacker ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos dos juegos Y vamos a empezar a entrevistar un poquito para que nos platiquen qué les pareció el juego Estamos aquí, voy a entrevistar a Mane y a Caleb que nos hicieron favor de playtestear ahorita el juego Fueron dos juegos los que jugaron Entonces, la primera pregunta que quiero que me respondan es ¿Qué fue lo que más les gustó? No sé si quieres responder ahorita, Mane Bueno, lo que me gustó es que las mecánicas son simples Cada carta te explica qué va a pasar y tal, ¿no? Y sobre todo, pues que hay muchas formas de fregar a los otros jugadores Y bueno, de repente se presta para mucha carrilla y tal Eso me encantó Muy bien ¿A ti Caleb? Lo primero es que ganó el juego Y que casi ganó el segundo La dinámica que da de estar recomprando cartas O sea, sí tiene una mecánica funcional o fácil No se atora en uno u otro momento O sea, sí es muy dinámico Ok Bueno, la pregunta un poquito incómoda Pero que igual queremos hacer Y que esperamos nos puedan responder completamente Con toda la honestidad que puedan Es que fue lo que menos les gustó Vale, Caleb Hay una parte en la que se quedan algunas Mazos bloqueados Y bueno, en el segundo juego Primero me pasó eso Y decidí, no puedo hacer nada Eh, no puedo hacer nada Entonces como que esa parte un poco queda De que Si eres No sé Te vas Se van avispando a los demás O más bien O te aplicas O hay una parte en la que siento yo Al menos Que sí me pasó Te quedas bloqueado ahí No puedes hacer gran cosa con los hackers principalmente Ok Vale Justamente fue lo mismo Es extrañamente Extraño Que de repente Dices Ah, ok Tengo mis dos hackers Pero todo está ocupado Y realmente no tengo ningún beneficio Ninguna manera de poder acceder a A esto Y en el Ese salto de De 10 pilas a 12 pilas Sí lo sentí muy muy fuerte Con 12 pilas Bueno Hay más chance Tienes más Eh, más opciones Entonces creo que es un Un detalle muy muy importante A tener en cuenta Eso ayudó justamente a lo que Ok Eh, ahora Eh, ¿cómo vieron el número de distritos? ¿Les parecieron mucho? ¿Les pareció balanceado? ¿Quisieran más? ¿Quisieran menos? Eh, bueno Yo siento que el número está bien Eh Esto es lo que no se me hizo para Igual los juegos no se hagan tan tan largos Bueno Una de las cosas que yo noté Es que a veces si Las Los distritos tienen habilidades Entonces a veces La habilidad Ya cuando la logro Supongo que ya casi está acabando El juego De hecho a mí me pareció Una buena cantidad De hecho creo que Ayuda un poco a generar Esta Esta Sensación Están todos en una jaula Matándose por ver quién gana Y Justamente ese detalle de De las habilidades Yo creo que está bien manejado Porque es en plan Si tienes que decidir cuál quieres adueñarte Pensando en una estrategia a largo plazo Que no sé si sea la idea del diseño Pero siento que todo va muy en plan Eh Es muy importante lo que hagas al principio Para que llegues a un final fuerte Y ya por último Eh ¿Qué sugerencias tienen para el juego? Algo que quieran comentar Agregar Bueno antes me estaba corriendo A esa onda del Ya tengo mil créditos Reflejando El mafioso Que tiene un chorro de De yuyo Que teniendo mucho Dinero O compras Una carta muy rota O pudieras Influenciar En un distrito Ah saben que Los Aquí compro No sé O Soborno Alguien Bueno pues queremos agradecerles Que hayan jugado Y que hayan playtesteado Ojalá hayan tenido una experiencia agradable Y pues ahorita vamos con Aldo Que va a entrevistar a Misael y Iván Bye bye Entonces estamos aquí ya con Iván y con Misa Después de playtestear el juego Lo jugamos dos veces Hubo algunos cambios entre la primera y segunda vez que jugamos Sobre todo en el número de cartas disponibles para comprar Entonces y hicimos varias notas y varias preguntas que queremos hacerles a ustedes Entonces la primera es ¿Qué fue lo que más les gustó del juego? Tú y yo Dale Bueno creo que la Yo creo que el modo de juego es muy divertido Yo creo que la acción de comprar y jugar Se me hace buena No me aburrió el juego la verdad Más bien Encuentro yo mi forma de jugar Encuentro la forma de Fregar a los otros jugadores De ponerlos más en aprietos Que Pues bueno esa es mi forma de diversión No A mi lo que me gustó más es Como encontrar la estrategia Para poder ganar El joder a los demás viene como ya secundario Porque lo que primero quieres es ganar Y ya si en el camino te puedes llevar a dos o tres Pues ya Pero Pero el hecho de armar tu deck Para que tenga la sinergia Que pueda funcionar bien Creo que es lo que se me hace más interesante Tratar de encontrarle el modo Para que funcione bien Ok Y por otro lado ¿Qué fue lo que menos les gustó? Yo creo que Cuando ocurrió un empate Cuando es el momento de que Explotaba como un distrito Si quedara un empate Yo preferiría que Los dos jugadores perdieran Perdieran los monos No pudieran evacuar Porque Cuando un pierde uno Porque el otro ganó Ahí si puede evacuar Pero si quedara un empate Yo creo que no sería bueno Porque los dos siguen ganando La parte que menos me gustó Fue cuando Te quedas sin trabajadores Y tienes que Como Sacrificar un turno Para recogerlos Y recuperarlos Siento que se pierde mucho Y si Por ejemplo Es una mesa de cuatro jugadores Los cuatro jugadores Pueden aprovechar bastante Si es que ya tienen más Más trabajadores Porque te pueden bloquear la carta Que te permite Ir Obteniendo más trabajadores Y te vas a quedar atrás Siempre Siempre Y las reglas ¿Les parecieron claras? Yo creo que Son entendibles En un cierto punto Si tuve algunas dudas Pero muy pequeñas Porque yo creo que Más bien en la descripción De la carta Hay que hacer unas pequeñas variaciones Ok Si En el primer juego Obviamente no Porque vas aprendiendo Cada una de ellas En cuanto Las cartas son muy claras Lo que dice Lo que hay que hacer El largo del juego ¿Qué tal les parece? ¿Les parece adecuado? ¿Muy largo? ¿Muy corto? Sí, yo creo que Depende del juego Pero yo creo que Bueno Me refiero A los jugadores De cómo juegan Pero creo que Sí es bueno el tiempo Sí Yo creo que A pesar de que Éramos cuatro jugadores No sé si tienen Planeado hacerlo Para más o menos Pero El tiempo está Bastante bien Ok ¿Qué sugerencias Tienen para el juego? ¿Qué les gustaría ver En el juego? Pues tal vez Así como Como mencionó Kalef Otra forma De De ganar con los distritos De las habilidades Porque si es verdad que Unas tienen habilidades muy buenas Y Ya Si es la penúltima carta que tienes Pues dices Bueno ya no la aproveché tanto Pero puede haber como Pseudo Habilidades pequeñas Que vas ganando Si tienes dos distritos O distrito de un color O de otro color No sé ¿Qué me ocurre? Y pueden tener habilidades diferentes Ok Yo creo que Lo que cambiaría Sería Tal vez igual Una cuestión de los distritos Tal vez un poco El balanceo De costo De Destrucción Para poderlo Y la ganancia de puntos Ok Porque si hay unas Que tienen habilidades Un poco mejorcitas Y si valen un punto Que creo que está bien Y hay unas Que también tienen una habilidad Pero cuestan Dos o tres puntos Entonces eso si Lo considero un poco más Más de lo que debería Pues muchas gracias Misa Iván Gracias Entonces estamos de regreso Después de nuestro Playtest Tuvimos ya unos días Para meditar Sobre las entrevistas Que hicimos Y la experiencia Que tuvimos Entonces ¿Qué te pareció? Si es la primera vez Que alguien ajeno a nosotros Juega Nuestro prototipo Entonces ¿Qué te pareció? La primera experiencia Que tuve Bueno más bien El primer pensamiento Fue Esto está tomando Mucho tiempo Lo sentimos Inclusivo Un poquito pesado Creo que yo Lo sentí más Que duró más tiempo Pero los jugadores Resultó que No Les pareció El tiempo correcto Inclusive me sorprendí Cuando cronometramos El segundo playtest Estamos hablando Como de unos 45 minutos Lo cual es Un muy buen tiempo Para un juego Si Si me pareció Muy bien De las cosas Que comentaron ¿Qué fue lo Que te llamó La atención? Hubo dos cosas La primera Como que necesita Que necesitaban Tener más interacción En el hecho De poder mover Lo que ya estaba Bloqueado Y creo que si Tienen razón Hasta cierto punto Debe de haber Una manera De mitigar Esa parte Sin embargo Creo que también También es importante Que mantengamos El hecho De que se bloquea Porque creo Que esa es una mecánica De worker placement Que queremos Mantener en el juego Y que queríamos incluir Entonces hay que ver Cómo balancear eso Para que si tenga Cierta estrategia Bloquear algunas cartas Pero que tampoco Se sienta el hecho De que no tengo Nada que hacer Si así es Esa fue una De las cosas Que nos comentaron Que de repente Ya te bloqueaban Todo Y ya no tenías Cosas que hacer Probablemente Aquí podríamos Hacer como Una acción No sé Pensar Si no Si no vas A ninguna De las cartas Otra acción Que tal vez Te dé Un beneficio ¿No? Así como Así como En los castillos De Burgundy O en Bora Bora Tienes siempre La opción De ir por dinero Algo así Como un tokencito Que tomen Y ese es un peso Garantizado Para las siguientes rondas ¿No? Entonces mientras Menos hackers pongas Más dinero Te permite acumular Para eventualmente Poder comprar Más fácil ¿Cómo ves? ¿Te agrada esa idea? Podríamos probarla Porque también De repente No compraban Las cartas caras Por mucho tiempo ¿No? Sí Entonces creo que Esa parte podría ayudar A acelerar La compra de cartas ¿Qué más te llamó La atención De lo que comentaron Los jugadores De lo que apreciaste En el playtest? Creo que también Una cosa que me gustó Mucho fue la forma En que ellos empezaron A descubrir el juego ¿No? Creo que eso habla De un juego Que tiene potencial El hecho de que Cambió la estrategia Ya conocieron el juego Y el segundo juego Fue más ágil Sí Y cada quien ya tenía Una estrategia Que había pensado ¿No? Creo que eso Habla bien De que vamos Por un buen camino Sí Ahora de las cosas Que noté también Que les gustó mucho Les gustaba mucho Cuando tronaban bases Que tenían que evacuar Y luego podían Tronar otras bases Y luego tronar Otras bases Como que eso Les gustó mucho ¿No? Y como que les emocionaba Cuando tronaba una base Y evacuabas Y otra vez Y como que había Una segunda estrategia Que en un principio Que en un principio No habían visualizado Pero que después Encuentran Y dices Ah es una estrategia Válida Y creo que se dieron Cuenta en el momento En que alguien Activó una habilidad Y empezaron a destruir Bases ¿No? Se destruyeron como Dos o tres Al mismo tiempo Entonces creo que A lo mejor Podríamos explotar Más eso Brindando alguna habilidad De cuando una base Truena O algo por el estilo Estilo smash up Que sucede de repente Por ahí tienen algo Habría que ver Otra cosa Que si no les gustó Fueron los empates ¿No? Si Cuando Que teníamos que Porque también Lo empezaron a hacer Como estrategia Que puede ser una estrategia Válida para acelerar el juego Pero había quienes A fuerzas O trataban de hacer Empatar una base Para que nadie Se llevara puntos Que digo Puede ser válido Pero Lo que no pareció justo Es que Igual se evacuar Entonces Ahí está La opción De De quien empate No evacua ¿Tú qué dices? Es que si Que solamente La evacuación Suceda Si la Carta Se la lleva Algo Entonces los Perdedores En este caso Tienen compensación Pero en empate No hay compensación Puede ser Tendremos que probar Más o menos Cómo funciona eso Y ver O sea Hay digamos Hay tres personas Dos empatan Y una tiene menos Esa se lleva Esa sí puede evacuar No sé Porque entonces Estás Estás beneficiando A alguien Que simplemente Llegó Y puso un soldado Ahí Y ya no hizo más Entonces No sé Qué tan bueno Sea beneficiar eso Sí, sí Tienes los O sea Que estés viendo Que hay quienes Están más avanzados Me los va a fregar Acabo Yo no pierdo nada No, inclusive Puede pasar Que son tres y tres Y la base Truena con siete Vas y pones uno Nada más Para tú evacuar Tu soldado Y ellos No ganan nada Creo que uno de los aspectos Más importantes Que tenemos que revisitar Es el hecho De los mechs Creo que la idea Les gustó Pero sí hay mucho Que aclarar De esa mecánica Sí Tenemos que ver Cómo vamos a resolver Esos Esos mechs Exactamente Y bueno Hay varias Hay varias ideas Que estuvimos anotando Por ejemplo La de matar a un soldado Que queríamos que fuera Como una mecánica Importante Casi no lo hicieron De hecho En el primer juego Que donde se incluye la carta Mataron solo una persona A un soldadito Y en el segundo Ni siquiera incluyeron La carta No quisieron incluir Entonces Comentamos Como mata a un soldado Gana un crédito O bajar un poquito El precio de la carta Porque la pusimos en cinco Tenemos que ver Esas dos Mantenerla en cinco Y agregar un bono O de plano Bajar el costo Sí Y luego Bueno Algunas ideas Nos dimos cuenta De que nos hace falta Cartas para comprar más O sea Cartas que nos Más una compra Y algo que Que mencionamos O que hemos estado Mencionando Y que estuve También pensando Por lo mismo Que De los distritos Que al final del juego Ya no Importan tanto Las habilidades Entonces Pensar en esa De colección De De sets De sets Así Este Sigue habiendo Una estrategia De bueno Bueno me llevo Esta Que tal vez No me dé Muchos puntos Tiene una habilidad Que no me va a servir Mucho Pero la quiero Para completar Mis sets ¿Tú qué dices? Me parece bien Era uno de los elementos Que habíamos platicado Pero sí creo que era De lo que necesitábamos Ya una vez Que tuviéramos Una base Donde caminar Y creo que ahorita Es el punto Donde podemos empezar A probar eso Hay que ver Cuántos sets También Sí Sí exactamente Tenemos que probar eso Pero también puede servir Esto para definir El valor De puntos de victoria De las cartas Tal vez sea un set Que tenga menos cartas Totales O sea si en tu mazo Tienes 20 distritos Pero de esos 20 Solo hay 4 distritos Rojos Por así decir Entonces que te den Más puntos Porque obtenerlos O sea más puntos De victoria ¿No? Sí saber que Los distritos rojos Son los De mayor peso ¿No? Ajá exacto Y que te van a dar Más puntos de victoria Y tal vez haya unos Que haya 8 Y que den menos puntos De victoria Me parece bien Podemos experimentar eso Y aparte creo que Podemos meter Flavor ya en eso A lo mejor Los distritos más raros Son distritos financieros Los distritos más comunes Son distritos comerciales Y a lo mejor Algunas de las habilidades Van de la mano con eso Sí Sí exactamente Pues bueno No sé Algo que más quieras Quieras mencionar ahorita ¿Qué sigue? ¿Qué crees que es lo que sigue? Me gustaría Ver cómo podemos Evolucionar el juego Romper un poquito Las reglas Que nosotros definimos Como a lo mejor Ya es el Poner esto Esta colección de set Etcétera Etcétera Jugar más con eso Hacer algunas cartas Un poquito más complejas Y creo que me gustaría Volver a tener A estas mismas personas Antes de presentárselo A alguien más Para que ellos mismos Puedan valorar Esa evolución ¿No? Y una vez Que ya tengamos Esa experiencia Independientemente De lo que nos digan Probarlo con otro grupo Ok Por lo pronto Creo que para El siguiente El siguiente diario Te parece Si definimos Los cambios Playtesteamos Entre nosotros Esos cambios Y luego después Volvemos a hacer Estos dos Playtest Que estás sugiriendo ¿Cómo ves? Ok Me parece muy bien Ahora ¿Crees que ya podamos Liberar los recursos Para que la gente Los vea o al final Del siguiente video? Yo diría que al final Del siguiente video ¿No? Ya que ahorita Tenemos todavía Algunos problemas Y creo que liberarlos Ahorita sería Más de lo mismo Ok Entonces Hacemos los playtests Generamos los recursos Y ahora sí Los liberamos Ya más confiados De que solucionamos Algunos problemas Ya ahora sí Para que todos ustedes Que están viendo Lo puedan jugar Lo puedan probar Y también nos den Sus comentarios Así es Agradecer de nuevo A los playtesters Que nos hicieron Favor de aquí De darnos su opinión Y estar probando El juego La verdad Me emocioné mucho Porque Algo Siempre es difícil Poner algo Que tú creas A que otros Lo juzguen ¿No? Y creo que La respuesta Fue positiva Creo que vamos Por buen camino El hecho de que Haya personas Que lo hayan disfrutado Se sintió padre Desde luego Tienen sus errores Y hay que corregir Algunas partes del juego Y la verdad Me hace sentir Todavía más emocionado Por ya de verdad Tenerlo listo Para que todos ustedes Lo puedan probar Y nos empiecen A dar retroalimentación Así es Pues sí Esto creo que ya Se está empezando A poner interesante ¿No? Muy bien Pues creo que Por lo pronto Podemos dejarlo así Ya les estaremos Informando más En estos diarios Ok Pues listo Muchas gracias Y pues hasta la próxima A mí lo que menos Me gustó Fue la parte Cuando Cuando empieza A llorar el niño Eso ya Eso Yo creo que Sí me paré Unas tres Bueno Muchos Póngale colorcitos Ya Por favor Monas chinas Saludos